Ni se te ocurra usar estos amuletos en Hollow Knight No solo son muy malos, sino que algunos directamente no hacen nada O peor aún, y esto no te lo vas a creer, te perjudica Entiendo que literalmente lo que hagan no ayude en nada Pero hay que valorar que por lo menos hace algo Que no es como el próximo amuleto que los desarrolladores no se dieron cuenta Que vale más la pena cuando no está equipado Esto es, lean de videojuegos y comenzamos Hablemos primero de forma de un Este amuleto es realmente una pena Me hace mal este amuleto porque la mecánica es muy buena idea Te quita una de las desventajas clave que es estar quieto durante la curación Lo que teóricamente es un buen amuleto O al menos debería ser un buen amuleto Pero la razón por la que está en esta lista es que está mal implementado Primero el movimiento es muy lento La idea de este amuleto es que puedas esquivar y curarte a la vez Pero a nivel práctico es muy fácil que te golpeen ¿Por qué? Porque el ritmo del juego en general O sea los ataques de los enemigos, los jefes Está adaptado a la velocidad del jugador normal Para que se puedan esquivar los ataques Pero tampoco que le dé el tiempo al personaje para recorrerse jalones 3 veces antes de que llegue el ataque Así que reducirle tanto la velocidad al personaje cuando estás curándote Te vuelve muy vulnerable Hay otra razón por la que nunca deberías usar este amuleto Y es que el problema que intenta resolver En realidad no es un problema ¿Cuál es la lógica detrás? Es difícil curarse porque tenés que estar quieto y te pueden golpear Bien, la solución a esto es buscar un buen momento El timing es una de las habilidades clave en un jugador E incluso existen videojuegos muy famosos como Geometry Dash Que se basan completamente en esto Pero en realidad este amuleto Tal como está podría haber sido bueno Realmente El tema es que cuesta 2 muescas ¿Vos en serio me estás hablando que esto Tiene la misma utilidad que sombra afilada Tuberse hechizos Corazón irrompible Es un chiste que cuesta 2 muescas Si costara una ni siquiera sería el mejor amuleto de una muesca Pero está, valdría la pena, si alguien se adapta a jugar con este estilo de amuleto Le podría venir bien Pero con 2 muescas Ni soñando Pero bueno, al menos forma de 1 tenía una función original Y que podría justificarse Corazón de sabía vida literalmente no tiene sentido Agrega 2 máscaras azures a la salud del caballero Que como saben, si te golpean las perdés Y en este caso no las volvés a recuperar hasta sentarte en un banco Y hay 2 principales razones por las que este amuleto no sirve Una es la existencia de este amuleto Te cuesta una muesca más, si Pero te agrega otras 2 máscaras azules Por lo que literalmente es objetivamente mejor O sea, este por 2 te da 2 Y este por 3 te da 4 No tiene sentido Pero además hay otro motivo por el que nunca tendrías que usar Corazón de sabía vida Y es que existe otra alternativa Que hace exactamente lo mismo Pero mejor Corazón irrompible Una vez que conseguiste amuleto No hay justificación posible para usar Corazón de sabía vida A no ser propósitos específicos Como llegar a la mayor cantidad de salud posible, etc Pero hay un motivo por el que este amuleto no es el peor Y es que hay una situación En la que sigue justificable usar este amuleto Y es que este amuleto es de early game Se consigue rápido en el juego Y si no tenés muchos amuletos Estás cerca, al lado de una batalla de jefe en un banco Te sobran 2 muescas Porque justo, te sobran 2 muescas No tenés ningún otro amuleto que te sea útil en ese momento Bueno Sirve aumentar esos dos de vida Para aguantar más contra el jefe Digo que esta estrategia es de early game Porque los otros amuletos que mencioné recién Núcleo de sabía vida y Corazón irrompible Se consiguen bastante adelante en el juego Claro que podrías tener Corazón frágil Pero en mi opinión es muy arriesgado Y preferible usar Corazón de sabía vida Bueno, pero al menos en el anterior Había una situación en la que es justificable En este caso No existe Lo que sí existe es un botón de color rojo Que podés apretar para suscribirte al canal Si te está gustando este video Te lo agradecería un montón El último video la rompió Y la verdad no puedo estar más agradecido con ustedes Lo único que puedo hacer para agradecerles Y que voy a hacer Es seguir esforzándome para traerles el contenido De la mayor calidad posible Bien, seguimos entonces con el video El próximo amuleto se consigue bastante avanzados en el juego Y está bien oculto Por lo que probablemente ya tengamos un montón de amuletos muy útiles Si nos falten muescas para equipar todo lo que querríamos equipar Así que no hay ninguna posibilidad De que canción de tejedoras sea nuestra mejor opción ¿Qué hace? Aparecen tres tejedoras que hacen daño pasivo Ok, hasta ahora todo parece normal Parece bien Un amuleto más de mascotas Si te gusta usar amuletos de mascotas Puede estar bueno, ¿no? ¿Sabes cuánto daño hacen? Tres de daño Esto es menos daño que un golpe del aguijón Sin ninguna mejora Como saben, ahora que estamos re adelante en el juego Esta recontra mejora del aguijón Hace muchísimo más daño que al principio Nunca, jamás en la historia de Hollow Knight Hubo un jugador que le encontrara utilidad a este amuleto Y si sí lo hubo Mis más grandes respetos Sin duda la única cosa para la que me sirvió este amuleto Fue para llegar al 112% Pero a ver, vamos a aclarar una cosa Canción de tejedora, si nos ponemos técnicos En sí, sirve para hacer daño pasivo O sea, genera un efecto Que puede ser considerado positivo para el jugador objetivamente O sea, que algo bueno hace Claro que no es ni de lejos la mejor opción para dos muescas Pero sirve de algo El problema con duro golpe Es que aunque hace un efecto, o sea, genera algo Lo que hace no sirve de nada ¿Qué hace? Empuja a los enemigos Bien O dirás, bueno Al empujarlos le genera un efecto que hace un poco más de daño No sé, o los vuelve más débiles Un poco no Empuja a los enemigos Literalmente es lo que hace De hecho no Ni siquiera empuja a todos los enemigos Hay enemigos que no puede empujar Que contra esos enemigos literalmente no hace nada Empuja a algunos enemigos Con formate Y peor aún pasa lo mismo que con forma de U Esa rima no fue pensada Vale dos muescas Cuando tendría que valer una sola Para que valiera la pena Y peor aún Ni siquiera valdría la pena con una El empuje mismo además puede provocar menos daño Si nos ponemos técnicos Menos daño por segundo Porque al golpear al enemigo lo estás alejando Entonces demora más para que se acerque a vos O para que vos te acerques Y que le puedas volver a pegar Hay enemigos que vos le pegás muy rápido Incluso si usas corte rápido Lo podés pegar muy rápido porque está cerca tuyo Si usas duro golpe y alejás al enemigo Perdés daño por segundo Así que hay ocasiones en las que incluso podría ser hasta perjudicial el efecto Y encima te quita dos muescas No, no Fácilmente el peor amuleto Para, para, para Entiendo que literalmente lo que haga no ayude nada Pero hay que valorar Hay que valorar que por lo menos hace algo ¿Qué? ¿Cómo que hay que valorar que hace algo? Claramente hace algo O sea, eso no tiene sentido En realidad sí tiene sentido Porque hay que valorar que no es como el próximo amuleto Que los desarrolladores no se dieron cuenta Que vale más la pena cuando no está equipado Con concentración profunda está todo mal No, no hay ni una sola cosa que le salga bien Es, y miren que yo respeto mucho a Team Cherry Y no a los desarrolladores O sea, son unos grandes Pero hay que admitir que este es uno de los pocos errores que tiene Hollow Knight Me vas a decir Pará, pará, tampoco O sea, yo entiendo que no te guste Pero tampoco para insultar al pobre amuleto Bueno, le voy a explicar qué es lo que hace Y a ver si opinan lo mismo después Cuando nosotros equipamos concentración profunda Automáticamente nuestra curación aumenta Cuando gastamos alma para curarnos Obtenemos dos máscaras de vida en vez de una Eh, pero está tremendo el amuleto Oh, qué buena idea Sí, la verdad que es buena idea Pero hay un pequeño detallito Que es que aunque te cures dos máscaras El tiempo que demoras en curarte también aumenta Bueno, no podía ser tan bueno el amuleto, ¿no? Pero está al final Imagino que te terminás curando más máscaras por segundo, ¿no? Para eso sirve el amuleto O sea, ese es el punto principal del amuleto, ¿no? ¿Cuánto es que aumenta el tiempo de curación? El tiempo de concentración Esto no es mentira, ¿eh? Se duplica ¿Qué? Así como escuchaste Te curas dos máscaras con el doble de tiempo O sea que al final Si hacemos bien la matemática Nos queda exactamente el mismo tiempo de curación por segundo Y peor aún Como no podés dejar de curarte en el medio Corres más riesgo a exponerte a ataques O directamente a perder algo de alma Por tener que dejar de curarte en el medio del tiempo de la concentración O sea, este amuleto literalmente te perjudica No, pero pensá un poco, Lean O sea, al final te gastás la mitad del alma Porque con la misma alma te curas dos máscaras, ¿no? ¿Es en serio? Tenemos otro amuleto que se llama concentración rápida Este sí hace bien las cosas Porque te permite curarte el doble de rápido No precisamos más alma Hay otros amuletos que te dan más alma Canción de larvas Atrapa almas Devora almas Tuverce hechizos Conseguí como quieras el alma Pero no te vale para nada la pena Conseguir el alma Si tenés que estar perdiendo libertad de movimiento Por tener que estar concentrando 10 horas para poder curarte En el tiempo que te curás con este amuleto Ya el destello conquistó Jalons 4 veces Pero esto no es todo Lo peor La locura Lo impensable No entiendo hasta ahora Por qué los desarrolladores hicieron esto, la verdad Es que vale No una Ni dos Ni tres Cuatro muescas vale este amuleto Recopilando los efectos que vimos que hace este amuleto hasta ahora Lo que estás haciendo al usar concentración profunda Es literalmente gastar cuatro muescas Para ganar un poco de alma Y perder libertad de movimiento Es un chiste O sea Y por si se están preguntando La otra contraparte Que si es buen amuleto Concentración rápida Solo vale tres muescas Un poco caro La verdad Razón por la cual Tampoco llega a ser de mis amuletos favoritos Pero razonable Considerando que este te da una gran ventaja Contra jefes en los que cuesta mucho Encontrar un momento para curarse Bueno no te voy a obligar a no usar nunca ninguno de estos amuletos Pero te pido por favor Que pienses dos veces Si realmente no hay ningún otro amuleto Que te pueda ayudar un poco más Yo si tengo algo que te pueda ayudar más Y la explicación de por qué Silksong no salió todavía Había dicho de V-Box que iba a salir antes de junio Y ahora lo vuelven a retrasar Te lo dejo por acá Espero que te haya gustado el video Muchas gracias por ver Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!